Ofrecen una recompensa de 50.000 euros a quien pueda dar alguna pista sobre el asesinato del exalcalde de la jineta, Marcial Hidalgo. Los familiares y amigos del fallecido creen que así pueden motivar a las personas que puedan saber algo a hablar con la Guardia Civil. Pensamos que alguien ha podido ver algo. Entonces, quizás por el temor, el decir, cuando no han dicho nada, cuando no saben nada, pues será por otra cosa. Pues quizás ese dato que ellos no le den importancia, pues pueda ser el dato que al final nos ayude, sobre todo a la Guardia Civil, a desarrollar la investigación que está haciendo. Los hechos ocurrieron en abril de 2012 en la finca El Peñón, un terreno de cuenca que hace límite con Albacete. Marcial Hidalgo recibió dos disparos, uno en el cuello y otro en el corazón. Desde entonces la investigación continúa abierta. Cuatro años de calvario porque el asesino de mi padre sigue suelto. Mi madre necesita justicia, nosotros necesitamos justicia. Ahora el caso está en manos de un nuevo juez de instrucción que ha solicitado nuevas pruebas. Es una primera línea de análisis científico-biológico y una segunda línea es de balística. Los familiares del fallecido han querido aclarar que ellos no desean acusar a ninguno de sus vecinos. Lo único que buscan es aclarar un crimen que no se explican, ya que Marcial no tenía enemigos conocidos.